Música Esta es mi segunda edición que estamos haciendo el jumping el año pasado hicimos en febrero, el 18 de febrero hicimos nuestra primera parte de jumping y esta es la segunda, esta vez hubo más convocatoria, 27 alumnas, 4 de otra ciudad de Puerto Madryn, Raus, Entreleu y Mendoza así que hay aproximadamente 400 alumnas empujando el jumping mi idea es puntualmente que Comodoro Rivadavia es una de las ciudades que está fuertemente con el jumping con muchas profesoras, con técnicas, alumnas y también comentando que el deporte es algo muy fundamental para las mujeres, para las personas porque ha cambiado nuestra vida diariamente El año pasado fue muy difícil, así mismo el año pasado también fue un éxito y esta vez también ustedes verán todas las mujeres, todas animadas, con muchas ganas de compartir les gusta también las mujeres hacer al aire libre y hacer esta clase de reunión Contame un poco como se dio la organización, no es ser difícil congregar a tantas personas organizar todo esto Sí, la verdad que fue una convocatoria, hay una unión con las profesoras entonces eso también lleva a que el evento pueda ser más efectivo tanto las instructoras que tienen su predisposición con diferentes clases de programas Creo que el jumping, como le dije Agus, el año que viene tiene que ser el predio porque ya quedó chico Así que cortito, yo creo que un fuerte aplauso a Nati que es la que encaró todo esto con su grupo de Comodoro Y lo único que hacemos es dejarle el saludo de esta gestión municipal que lo que busca es esto, que la actividad física vaya creciendo hoy el Sampi está creciendo como muchos lo hicieron en su momento Así que aprovechemos, disfruten y gracias por habernos dejado observar qué es y aprender de ustedes